Muy buenas a todos, hoy tenemos un episodio muy completito y empezamos de prissy corriendo porque no tenemos mucho tiempo para entretenernos, vamos a ver Vamos a coger de momento los días de vino, tenemos la comida, este aceite de semilla la dejamos que no se porque esta aquí, no, al revés Esto por ahí, esto por ahí, vale, ahora si, bueno nos llevamos los folletos, nos llevamos la magdalena, nos llevamos las 8 comidas Nos vamos a llevar los 10 de vino y vamos a completar unas cuantas misiones Tengo esperándome un par de cadáveres que uno es para enterrar así poquito a poco vamos subiendo y aumentando el nivel de lo que viene a ser el cementerio He estado haciendo cosas que me den puntos azules, he hecho muchos cristales convirtiéndolos en vidrios para que me den muchos puntos azules He estado haciendo... que me vengo sin el muerto, tengo tanta prisa que me vengo sin el muerto Bueno he estado haciendo muchos lápidas de estas detalladas y demás para que me den puntos azules con lo cual me parece que tengo ahora mismo un total de 99 creo, si no me equivoco Bueno vamos a coger este que ya lo tengo preparado con todas las calaveras blancas posibles Venga, este por aquí Vamos que vamos a enterrar ahí, en ese hueco de ahí concretamente que lo tengo ya reservado especialmente para él Si, 121, poquito a poco lo voy mejorando eh, poquito a poco, estoy que si entierro uno, quemo otro, le mejoro la lápida aquel, el del fondo le pongo aquello Vale, eso es, eso es, un poquito más, un poquito más Ahí lo tenemos, le ponemos la chundipandi de la vallita Y ni tan mal, ¿no? Eso es, es que me sobra, córreres, va, muy sobra 129, nos acercamos, nos acercamos Bueno, vamos a ver Creo que tengo para incinerar directamente del tirón Uno, dos, tres, voy a coger el cuarto Tenía pensado quitarle un poco, un par de cosas y demás, pero yo creo que lo vamos a quemar del tirón A ver, lo cogemos del tirón, un cadáver bastante malo, muchas calaveras rojas, que no nos interesa Nada más que para sacarle las entrañas Y en este caso Ahora que estamos de noche, así Ah, que arda todo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que arda todo! Como me gusta esta escena Bueno, dejamos que arda tengo para que me traigan un cadáver más Así que el burrito lo esperamos como mucho una vez más al día siguiente Y vendrá a ser mañana Vale, entonces, dicho esto Ya estamos en el día del comerciante Ya, creo que ya debo de tener las siete cajas vendidas Eso quiere decir que ya podemos entregarle la misión Aquí he dejado, ahí está haciéndose vinito y demás Botellas de manzana Aquí tengo un vino tinto normal Otro vino tinto ¿Qué tal? Espera, vamos a hacer una cosa Quiero seguir fabricando vino Que ya tengo un montón de vino hecho, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Vete fabricándome de lo bueno a lo mejor Y de aquí no tenía para nada más ¿No? Semilla de aceite, aceite Y del mosto Tengo para hacer uno más Venga, pues hacemos uno más del tirón Aquí solo tengo uno tal Con lo cual lo tengo ya todo perfecto Bueno, vamos a ver si avanzamos un poquito en misiones Un poquito más de la mazmorra Que, a ver, vamos a ir organizándonos esto A ver, estas 20 deben de ir aquí Bueno, pone 30 Así que debemos de entregar 10 sin que se nos vaya la olla La manzana nos da energía Así que la dejamos aquí, ¿vale? Los folletos los vamos a ir a entregar ahora Llevamos las magdalenas Los certificados, que yo creo que ya sabrán terminar los otros Los llevamos todos del tirón Entregamos lo que viene a ser ¿Qué era lo que nos pedía el tío este? Me acordaré No os preocupéis que me acordaré del nombre ¡Ah! Bueno, espera, que dejo esto aquí Y mientras voy intentando acordarme Esto no me interesa ahora Y esto tampoco Vale, del tirón Vamos a coger una caja Las cenas Bueno, tengo el inventario y no me acuerdo Las cenas Vamos a dar al mercader las cenas Vamos a ver si ya hemos vendido las 7 Y de hecho ya he estado llevando un par más para allá O 3, no me acuerdo He estado quitando un poco más Como veis, lo que pasa es que tengo que hacer más fertilizante Que la verdad es que lleva Lleva su tiempo hacer fertilizante Bueno, vamos a ver Como tengo que ir para allá Yo creo que puedo hacer una caja más de estas Y ya he probado que con el teletransporte La puedo llevar sin más Entonces la cojo Usamos la piedra Nos vamos al caballo fiambre Y salimos por aquí ¡Oh, oh! ¡Madre mía! ¿Cómo está concurrido y la ciudadano? ¿Qué pasa? Caraca, ahora te veo Vale Esta lleva aquí Ni se sabe Entonces yo no sé si es que tengo un máximo Cajas vendidas Cero ¡Van! ¡Van! No me ha quedado muy... ¡Ay! Las maderas Se me han olvidado las maderas Pero bueno Vamos a darle aquí todo esto Nos lo quitamos el hueco Manda un logro que no lo veis Pero pone en todas las estanterías ¡Perfecto! Muy bien Muy bonito Nos falta tal Y aquí nos falta esto Bueno, vamos a ver si nos deja Y nos dice que hemos vendido ya las 7 Hablemos de negocios ¿Se han hecho las... Las ventas? No Porque me falta una ¿Por qué me falta una venta? Lleva... Lleva esto aquí O sea Yo no sé el tiempo que lleva esto aquí Vamos a hacer aquí Oh, espera Vamos a hacer una cosa Vamos a poner las de plata primero Y vamos a guardarlas de oro O sea que luego me pidan ¡Oh, vende! ¡Vende de oro! No sé cuántas A ver Si yo ponía esto así Le damos aquí Ah, vale Nada, no Bueno, tendremos que esperar a que pase el día Mi gozo en un pozo Bueno, te traigo las cenas No vale lo que tengo Ah, son de oro ¿Son de oro? What the fuck, men Son de oro Son 8 sopas de repollo ¿Por qué no me dejas darte 5 cenas cualquiera? Pues necesitamos otro tipo de cena, ¿sabes? Es que dice, vale Cena ¿Pero qué tipo de cena? ¿Carac? No sé que entiendes tú por cena No sé Es que aquí ¿Será de estas que tiene él? Pez real 70 ¿Tengo uno de oro? What the fuck, men No sé A ver Vamos a comprar una de estas Espera Sí 0 de 5 ¿Y qué cenas quiere el tío? ¿Este tío? ¿Qué tío? Hemos comprado por 70 ¿Aquí me dejará venderlo? ¿Y hacemos estudio de mercado? Si yo te he comprado por 70 Y no te la vendo, ¿no? No te la vendo para nada Vale Bueno ¿Mi gozo en un pozo? Pues no sé qué tipo de cenas Tendremos que probar otro tipo de... De comidas No sé Bueno, pues Esta no, desde luego O sea, quiere cenas También dijo que tenían que llevar El rollo de... De lo del sabor ese A lo mejor A lo mejor ya tiene que ser alguna cena Con el rollo de sabor No, pero es que... A ver Tarta, delicios Dulces Sonomillos Tartas ¿Cena? Es que cena, tío ¿Qué quieres de cena? ¿Troco? Me faltan tres comidas Puedo intentar Ahora que tengo mazo de pasta Comprar La cara de aquí Que me parece que eran tartas Y así tenía todas las recetas No, esta no Esta mujer Esta mujer Esta muchacha Venga, sí Hablo con tu marido Pero véndeme recetitas Delicia de pescado Y... Que se supone que esta Ya las he comprado Pero bueno Como vamos sobrados Ahora mismo, ¿sabes? Vale, 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 vale ¿Dónde está la otra? Salmón al horno Perreal Que me voy a contar el escape O sea, me queda una Y dos He aprendido esta Y las otras Donde las aprender Porque si yo hago así Como gasto, eh Increíble Si yo hago así Tarta de vallas Tarta de... ¿A dónde me va, señor? No me mueva, hombre Que estoy aprendiendo cosas Tortitas, croissant Esto es lo mismo Yepa Quieto ahí Bueno Pues de momento Esto es lo que hay Sin más Entonces ¿Qué escenas, tío? Pues a ver Si... Te echo un buen plataco, ¿no? Bueno, le intentaremos Hacer alguna sopa Algún, no sé Algún misterio La haremos Vale, vale Sin más Iré probando a hacer Cocinas Y cuando me diga Una de cinco Pues diré Guay Esa es, ¿no? Esa es La piedra no la tengo ya Libre, ¿no? Sí Pues vamos para casa Dulce hogar Vale Vamos a liberar inventario Ya que no nos ha servido de mucho Aunque nos podemos llevar En plan Ja No, pues vamos a dejarlo De momento lo dejamos aquí Vale Sopa no quiere Pez real Tampoco quiere Ya iremos viendo A ver Quiero bajar la mazmorra Pero claro También es verdad Que si Bajo con todo esto Me puedo llevar Dejo aquí las diez Vale Dejo las diez Me llevo esto Esto tenía que haberlo vendido No pasa nada El martillo No lo voy a necesitar Esto tampoco Esto tampoco Y me llevo así un poquito Lo justo Para poder coger Argo de abajo Argo, argo, argo Vale Aquí se están haciendo Estas cositas Así que vamos bien Bueno Vamos a ver Si conseguimos Liberar Dos niveles más Vale Sería Lo ideal Dos niveles Y con esos dos niveles Pues No sé si dormir Antes de bajar Bueno El tirón Nivel 4 Venga Tenemos que hacer El nivel 4 Y el nivel 5 Porque creo Tengo entendido Madre mía Como suena esto Que en el nivel 5 Puedo conseguir los clavos Y viene el burrito Bueno Pues el cadáver del burrito Va a ser Carne De fogata Seguro Vamos a ver Que nos encontramos Adiós Que es esto Ojo Que jiba Vale 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 O sea Vienes Ojo Vale Anda Hablando de clavos Pues no va a hacer falta Ir al nivel 5 Con el nivel 4 Lo vamos a conseguir Pues ni tan mal ¿No? Vale Seguimos todo por arriba A la derecha Venga Vamos a ver Hasta donde llegamos Vale Los slime Y estos son Vale Espera Tengo que esperar Que ataque Me echo para atrás Vale No No Lagazos No quiero No quiero lagazos Venga A ver Quieto No malgastemos Ahí Venga Vale 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 Me he ido con mogollón De pociones O sea Lagazos Y cosas de esas Ahí lo tengo Vale Eso me da la rabia Ya hace un golpe Se va en el lateral Y es como ¿Por qué? Bueno Vamos a tomarnos Vale Me sube bastante vida Ok Ok Esto no se puede romper ¿No? Vale Bueno Pues zona limpia Venga Lo bajamos O sea Que los clavos No lo dan Los tiparracos Estos medio Incas pequeños Estatuas Andantes Con cuchillas Que quieren Destrozarnos Bueno Pues ni tan mal Vale Hemos subido arriba A la derecha Y estamos bajando Quiere decir que este Olololol A ver Una Dos Tres Me ha dado Por acercarme Uf Madre mía Cuanto me quita de vida ¿No? Voy a tener que ponerme La siguiente armadura Ya No le doy A ver Calculo mejor Venga Ahí lo tiene Dale Dale Duro Dale Dale Sin miedo Dale Como ha venido Con vino Para aburrir Pa Otra de vino Uy Me da energía O sea Es que es increíble A ver Esto te daban Dos seguidos ¿No? Al final Me llevo un golpe Si o si Voy a ir a saco En plan Te reviento Acércate Acércate Aquí Uy Por el Ahí A ver Crack Ven aquí Uy Me lo comenté Madre mía Madre mía Madre mía Me queda Pillar el ranquillito Todavía No pasa nada Se conseguirá Se conseguirá Se conseguirá Este nivel ya Bastante más largo Estos venían todos Directos Y ya está Sin más Vale Bueno aquí El truco está Convenirte Con Doscientas mil Pociones Estos sí que quitan Estos sí que tengo que esquivarlos bien Ahí Dame clavos Papi Dame clavos Uf Madre mía Chaval Venga Los murciélagos Son los que más rabia me dan Menos mal que quita poco Venga Venid todas aquí Vale Perfecto Esto sí que se rompía ¿Verdad? Vamos Lo tenemos Lo tenemos Semillas de trigo Sí señor Sí señor Dame fertilizante Asqueroso Libros Libros Una columna Bichos izquierda Bichos derecha A ver Vamos por partes Uy que lagazo Venga Ahora te tengo Pero ¿Por qué no le das? Al final Les atraigo todos A un punto Y les reviento A ver Ven aquí Como le de por la espalda Tarda un ratito en girar Con lo cual les reviento Vale Pues tenemos que irnos al principio del todo Bajar abajo Y ya tendríamos el nivel completo Y ya tendríamos los clavos Que ni tan mal Que estoy incluso por ¿Por aquí hemos pasado? Ya no lo sé No No hemos pasado Menos mal que me he venido por aquí A ver Venga Atácame Venga Vamos con la gaza y todo ¡Va! Soy la leche Venga Asaco 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 Uy que viene Asaco y me voy corriendo para atrás ¿Sabes? Mira, mira Soy más rápido Que Usain Bolt Usain Bolt No soy de lo que hablas Ni de lo que hablo ¡La, la, 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 la Uf, estoy cansadete Vamos 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 ahí ¡Vamos ahí! Que os reviento todo ¡Va! ¡A lo loco! Venga Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos No me llevo los cuencos Soy un machote No quiero cuencos La alfarería es para otros No para mí Bueno Pues lo tenemos ya casi todo hecho A ver Para arribita Para arribita Para arribita Ahora sería para la izquierda Andaríamos llegando ya casi al principio Eso es Esa es buena Va, al principio Ahora bajamos para abajo Limpiamos esta sala Y vamos a ver Venga Ni tan mal Uf Aquí mogollón Ojo 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 Que si me descuido la palmo Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que aquí hay que jugarla bien ¿Vale? Aquí hay que jugarla bien Venga El difícil fuera El murciélago Ahí lo tengo El murciélago fuera Y los slime estos Las bolitas verdes Ahí lo tengo Ahí lo tengo Ahí lo tengo ¿Ya está? ¿Ya está? Todo hecho Nivel limpio Vale Pues yo creo que no voy a hacer incluso otro más Me... Voy a terminar este Para que se me quede ya hecho Me voy a ir para arriba Y yo creo que con las mismas Va a ser el día ya Del inquisidor Vamos a ir Le vamos a dar el vino Vamos a avanzar por otra parte Por ahí Y voy a conseguir ya Los 100 puntos azules Que creo que me quedaba Ya te digo Uno o dos Y creo que incluso podemos aprender El rollo de... De las tumbas Así que... Vamos avanzando Vamos avanzando Vamos a ir por la derecha Si no recuerdo mal No me debo volver No me queda muy bien con la copla Pero creo que era por aquí ¿No? Sí Perfecto Nivel completado Vamos Venga Completame el nivel Papi Entonces si yo ahora hago así Amigo Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Oye crack No querrás tú Unos clavos Bien Estos clavos Podrán romper el sello En cuanto todo esté listo Todos vosotros Contemplaréis su poder Buu ¿A quién quiere revivirlo? Ja, ja, ja Llevo mucho tiempo Esperando este momento Y ahora todo está listo ¿Serás el primero En presenciar su invocación? El caso es que tengo Muchas cosas que hacer Así que será mejor Que me vaya Que vaya, dice Que a ti que tope Si me lo pides así Te reviento Te rajo Auro Chiquino Aperino A tomar por culo Invoca una gallina Ja, ja, ja Ja, ja, ja Y esto es lo que se supone Que tiene que pasar Eh, no Algo ha salido mal Parece que están saliendo Mal muchas cosas Silencio Necesito añadir una nota En mi cuaderno infinito Matar al vendedor De pergaminos Ja, ja, ja Ese desgraciado Miserable me dijo Que hizo una copia exacta De la página Que necesitaba del libro Parece de conseguir El libro original ¿Conoces a alguien De la universidad? Conozco a un tipo Es astrólogo Creo que suele trabajar allí Que feliz coincidencia Aún vas a resultar Ser mi amuleto De la suerte Debería cortarte Una mano Y empezar a llevarla Conmigo a todas partes Uh, que se nos pone chungo Es coña Anda, si es bromista Consigue que el astrólogo Te traiga el Necronomicon De la biblioteca De la universidad ¿En serio? Y te deberé Una muy grande ¿Pero a quién quieres Invocar, loco? ¿A qué quieres Invocar, loco? Esta La vamos a tirar Y me voy a llevar El papelito Ahí lo tenemos Vale Ya tenemos 30 Sello real Eh Estoy buscando herramientas De restauración ¿Y del sello real? Ah, que me ha dado El sello real Aquí directamente Del tirón Pues esto lo tiramos No, no, no Estoy ocupando Pero no te vayas Que estamos hablando ¿Cierpe, tío? Si aún no ha llegado La noche Me ha dejado A medias El tío Pero que no se ha cortado Un pelo De esos que no tiene ¿Será mamón? Ya hablaremos Tú y yo Sierpe Ya hablaremos Tú y yo De momento Me voy a descansar Pero me ha dejado A medias El colega Bueno, por lo menos Nos hemos llevado El sello real Eso quiere decir Que ya podemos Vender carne A ver Que tampoco es que nos haga Mucha falta ahora, ¿no? Quizá Hace 20 capítulos Sí Ahora no ¿Vale? O sea La cosa es así Así que vamos a empezar A limpiar esto Un poquito Vale Esto por aquí Esto no Eso tampoco Aquello quizá El otro no Va por fuera Eh, espera Las alas de murciélago No, me venían Mejor abajo Vale Vamos a dejar aquí Los clavos Y toda esa mierda Esto, esto Esto Los clavos sangrientos No sé muy bien Dónde dejarlos Sería abajo Más bien Pero bueno Lo dejaremos aquí arriba ¿Tengo hueco? No tengo hueco A ver Esto lo cojo Y esto Me lo llevo Necesito Esto Y de momento Poco más Yo diría ¿No? Vale Vamos a bajar abajo Vamos a dejar un poquito El inventario más vacío Vamos a recoger Los puntos que nos faltan Y mañana Uy Manda un logro Vinicultor Que bonito Y encima de oro Con estrellita de oro Vinicultor de oro Sí señor Vale Vamos a ver Dejamos esta movida Y dejamos Esto en el otro lado Es que así lo tengo ordenadito ¿Sabéis? Y no hay ningún problema Y esto por aquí Vale Ahora me voy para arriba Vamos a dormir Va a pasar la noche Va a llegar el día De ir al inquisidor No vamos a ir al inquisidor Le vamos a dar el vino A ver que más nos cuenta Así Del tirón Pero ¡Pam! He cogido el vino Bueno Si tengo más energía ¡Qué maldad! Un poquito más Peta el inventario ya Total No tengo que dejar nada aquí Así los clavos Venga Pues los clavos Con sangre Sin más Las semillas Las vamos a dejar En su sitio Y a dormir Así Del tiro ¡Pam! Porque si no Menuda merienda negros A ver Esto por ahí Vale Bueno Vamos a recoger Ya para los puntos azules Que tenemos exactamente 99 puntos azules Ni tan mal Vamos con ello Mira ¡Ale, ale, 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 ale Bueno, he puesto un cofre aquí Que ya no sé si os lo he dicho o no He puesto un cofre aquí Para ir guardando un poquito mejor las cosas He hecho puntos azules con esto Con esto Con esto Otro Puedo hacer más todavía De hecho quiero dejar haciendo más Dale ahí duro Es que he hecho cristales para aburrir ¿Sabes? Así Que yo solo me vaya dando puntitos azules Que no van nada mal Bueno, vamos a dormir Porque no Se me va a ir la olla Y al final no voy a dormir Entonces Dormimos Y así nos despertamos A mediodía Y vamos tirón a hacer la misión Del tirón ¡Pam! Venga Ahí Recupera vida Esa es la buena Venga Esa es la buena Dale duro ¡Va! Por la mañana temprano Venga ¡Arriba! Sí señor Un campeón Madrugando Ni tan mal, ¿eh? Tenemos vino para aburrir Venga Me siento renovado Somos un crack A ver Vámonos Por abajo ¿No vamos a ir por aquí abajo? Tu 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 No, por ahí no Por aquí sí Tu 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 A ver si compro más de estos Y planto ahí para tener a saco Que esto me da mucha energía Vale No sé si vamos a llegar mucho antes Que el inquisidor Lo mismo Estamos apurando aquí demasiado el tema Ah no Mira por aquí van Perfecto Madre mía Que compenetración loco Esquivo a la derecha Esquivo a la izquierda Sigo de frente Arras Como le dejo atrás, ¿eh? Madre mía El inquisidor irá por delante, ¿no? No El inquisidor va por delante ¡Ojo! Si teníamos esto a media Voy yo sin acordarme Y yo sin acordarme Que tenemos que construir el bufé ¡Che pibe! ¿Y por qué tiene aquí un martillito rojo? ¿Será de construir? No lo sé Veinte clavos Quince maderas Y cinco de cáñamos Y tengo que construir eso, tío Se me había olvidado ¡Inquisidor! ¡Inquisidor! Ven aquí Pero además que se me ha ido de la cabeza Pero de una manera increíble ¡Inquisidor, hijo! Venga Vamos Dale ahí Venga Llévame Llévame Es arte de los guardias De la inquisición De la colina de la bruja Construye un Tacatá, tacatá, tacatá Vale, pues ni tan mal Pues mira Me puedo poner a hacer esto ahora Para que no se me olvide ¿Ya le dimos el vino? ¿Se me ha ido tanto la olla? Es verdad Si ya le dimos el vino Y por eso hacemos esto Bueno Ya que estamos aquí Vamos a centrarnos Son quince clavos Quince tablones Me había ido la olla, tío Pensaba que tenía que dárselo de todo Es lo que tiene no jugar en varios días Vale Quince No, quince clavos No, veis Ya estamos mal Veinte clavos Veinte maderas Que sobre Tablones Veinte, quince Y cinco de cáñamos Verás como lo traeré más Espera Vamos a ahorrarnos paseos, ¿no? Dulce hogar A ver, clavos Veinte ¿Cómo se me puede ir tanto la olla, tío? Es increíble Veinticuatro Del tirón Seguro que tengo algunos hechos Pero me da lo mismo Vale Eh... Tablones Tengo cuatro por aquí Aquí me imagino que ninguno Correcto Así que necesito Un par de árboles potentes Este Este árbol es potentillo Ahí Dale duro Dale duro a la matraca Eso es Venga Dejamos por aquí Un poquito por allá Dejamos por abajo Son veinte Tengo que hacer unos cuantos Venga Esto por aquí Vamos a ver si ¡Eh, eh! Para allá no Para allá Izquierda Ahí para abajo Ahí lo tenemos Pues sí que se me ha ido La olla Macho O sea Estaba totalmente convencido De que faltaba darle el vino Porque me he pepinado Me he pepinado Bien lo que hay Vale Son doce tablones Serán quince Con lo cual Tenemos de sobra Bueno Ahora compreo Porque creo que tenía cuatro En el inventario Que hemos cogido ahora mismo Pero no he mirado muy bien La cantidad O sea que lo mismo Me estoy columpiando un mes Eh, dieciséis Vale Son veinte Quince Y ahora necesitamos hacer La cuerda de cáñamo Que la cuerda de cáñamo ¿Dónde se hacía? ¿Dónde chatilla? Pibe Que no me acuerdo Me parece que lo bajo ¿Sabes? Pero No me acuerdo Y como no me acuerdo Prefiero investigar por aquí Vamos por abajo Cuerda de cáñamo Vamos a recoger esto Lo retiramos Cientos y puntitos Muy bien Muy bien Eh No lo limos Vale Cuerda de cáñamo Vamos para abajo Vale Ya me acuerdo dónde es Ya me acuerdo dónde es Venga Seguimos por aquí Ah Tiramos por aquí Vale Cuerda de cáñamo Aquí no Aquí tampoco Eh Aquí ¿Cuántas necesitábamos? Uf Aquí se me ha ido la olla Pero vamos a llevar 15 Que me parece que eran 5 Creo Pero bueno Más vale que sobre Y mira Uy Me dan puntos azules Por hacer cáñamo Me voy a hinchar a hacer cáñamo Vale Vamos para arriba Entonces Ahora sí Vamos a construir el buffet Vamos a ver Qué nos pide De hecho Como tengo el inventario Petado no Lo siguiente Vale Vamos a ver Hay que vender carne No Pues fuera Esto lo quito ahora Y Ya no me hace falta Tanto vino Este lo puedo dejar aquí De momento Ya tenemos dos huecos Vale Bonita Mal Venga Vamos Vamos del tirón Ahora sí Esta es la buena Esta sí que sí Que pensabais que no Pues ahora sí Ay madre Bueno Podemos a construirlo del buffet Vamos a ver Qué tanto Podemos Ampliar el buffet Qué servidas comer Qué nos piden Lo que pasa es que el tío Se habrá ido ya Pero vamos No pasa nada Dejamos ya el buffet He hecho Hasta luego Crack Va con los guardias A todos los lados El buffet Macho El buffet O sea Pero se me ha ido De la cabeza De una manera increíble Un poquito más arriba Vale Y ahora después de hacer esto Echamos un vistazo Y nos ponemos con las lápidas Un no parar Venga Perfecto Necesito No me digas que no tengo el martillo ¿En serio tío? ¿En serio no tengo el martillo? ¿Por qué? Porque lo quité para bajar a la vista Claro que sí Paseos Dulcinea Lo mejor Cuando tienes apnea Bueno Vamos a ver Me falta algo No Ahora puedo Uf Iba a hacer una locura Casi dejo esto El caso es que ya me lo ha cogido ¿No? Porque me ha dejado un tablón Una madera Me puedo vaciar un poquito Aquí el inventario Total Ya me lo ha cogido Ese ahí Cuidado el agafo Ese ahí Y el cáñamo Ahí ¿Por qué? Porque yo lo valgo Si me dejas poner Si me dejas Vale Muy bien Muy bien Muy fresquito Vale Ahora sí que sí Para vencida Tengo energía Tengo lo necesario Ya él Se supone que ya lo he dejado todo puesto Solo que no me ha cogido lo del martillo Espera Como me toque volver Me pego un tiro Vamos a ver Esta sí es la buena ¿Eh? Va Esta es la buena Pero la buena de verdad Venga Un poquito para arriba Lo tienes Llegamos ¡Ay! Venga Vale, vale Menos mal que me he traído aquí energía ¿Eh? ¡Ojo! Con taburetes y todo loco Bueno, con barriles Que bonito Lo que acabo de montar En un momento Vale Tengo que servir Cerveza y hamburguesas De calidad oro Vale Cervezas y hamburguesas De calidad oro Entonces Si no vamos Tal que aquí Bueno Era la destilación Vale Alcohol fuerte De alambique Y demás Ok, ok, ok Bueno, ya que estamos aquí metidos en el fregado Teníamos que aprender Lápidas, lápidas Que se te va la olla Y la liamos Vale Lápidas Lápidas de mármol Eso es Desbloqueamos 100 justos Del tirón Entonces Ahora vamos a ir a ver Que necesitamos Con las lápidas de mármol ¿Qué nos piden para hacerlas? Investigamos la primera Nos dará un mogollón De puntos azules Que con eso Ya pues Ya podemos ir del tirón No tengo Que pensé que iba a tener la piedra Pero no la tengo Vale, vale Ni tan mal De hecho Bueno, me he ido por el camino que no era Pero no pasa nada Todos los caminos llegan a mi casa Al final y al cabo Hay que sigan haciendo puntitos azules Bajamos por abajo A ver Que tengo un bicho Aquí en la mano Esa de los En fin Cosas mías Vale Vamos por abajo Vamos a recolectar los puntitos azules Eso es Lo guardamos Para tenerlo aquí Todo bien recogidito Mármol Vamos a ver Dale caña Vale, ahí lo tienes Tumbas de mármol Vale Pues bloques de mármol Evidentemente Mármol pulido Que venimos a hacer Viene a ser lo mismo que la piedra Pero ahora ya pulido ¿No? Escultura de piedra 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 Lápida 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 Esto es mármol Vale Y para el mármol Necesito cincuenta Y no los tengo ¡Yupi! ¡Bien! ¡Yujuu! Mi gozo en un pozo Vamos a ver el cadáver Vamos a ver el cadáver Porque así hacemos tiempo Mientras se van generando Los puntitos azules Que lo vamos a conseguir En pipas Adiós que tengo dos Loco Vale Este no era muy allá Y este tampoco Pues mira Lo vamos a llevar abajo Y lo vamos a incinerar Del tirón Del tirónaco Vale Este es uno Vamos a poner ¿Me da para dos? Sí me da para dos Tengo aquí guardado Uno Dos Justo Justo macho Justo justo Venga Eso lo tenemos Esa también lo tengo Vale Uno por aquí Vamos a poner el otro Que menuda cagarria Y a ver si me pongo también A mejorar esto Haremos cadáveres buenos Ya De los buenos buenos Pero es que claro Al final Hay tantas cosas Venga Dale ahí Al fogote Sí señor Sí señor Vale Vamos a bajar la destilería Por aquí mismo Ahí Vamos a ver Que chepecha buena Podemos hacer Esa chepecha buena Ja 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 Tu 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 ¿Cuánto cañambo puedo hacer ahora mismo? Nada No puedo hacer nada Vaya es día de misa Que no se nos olvide Cañamo Cañamo Vamos a ver Bueno Vamos a terminar este vinito por aquí Eso es Lo guardamos en su sitio La barrica del vino Esto es de aquello Y ahora sí Cerveza Pregunta Necesito lúpulos ¿Y quién me vende lúpulos? ¿Quién me vende lúpulos a mí? ¿Cómo consigo yo los lúpulos loco? Porque aquí no te viene nada de lúpulos ¿Verdad? De la uva los lúpulos No será una semilla ¿No? Me queda la duda Vale con el cultivo Se supone que tenemos lúpulos Lúpulos Vamos a echar un vistazo al cultivo que tenemos arriba Porque no recuerdo yo Que me dé lúpulos ¿Sabes? Los lúpulos Los lúpulos A ver Tengo aquí guardados lúpulos Por un casual Porque uvas se planta y bastantes ¿Eh? Semilla de uva Semilla de uva Y esto Los lúpulos Me los venderá alguien Vamos a hacer un viaje a la ciudad A ver si encontramos Quien nos vende a lúpulos ¿En serio, tío? ¿En serio? No estoy nada fino hoy ¡Sí! No estoy nada fino Pero eh No pasa nada Tomamos el atajo B ¿Vale? ¿Pero qué me pasa hoy, tío? Increíble Increíble Bueno, vamos a ver Si nos centramos un poquito Venga, ya estamos en la ciudad ¿Ves? Ya, rápido Sin más Aquí ha vendido algo ya, hijo Vale Ahora sí ya están todas vendidas Y pillamos 22 de pasta ¡Pam! ¿Y cuánto tenemos? Uno de oro Nada De gratis Para vosotros ¡Ja! Ahora sí que lo tenemos vendido Vale, vale Vamos a ver Tú Tú no vendes Tú no vendes Porque te lo digo yo Ojo Ojo Que se ha ido por aquí ¿Ha desaparecido por aquí la piba? Qué locura A ver, crack Tengo un sello Pero no lo llevo encima Soy así de grande Tú solo comidas Y de rango de oro Aros de cebolla Puedo probar a comprar unos aros de cebolla A ver si le gusta como cena al otro ¿Sabes? Luego Cerveza También Bueno, en fin No nos vende lo que queremos No me voy a enredar más En si compro para ver Qué tal Qué pascual Entonces Por aquí arriba Vendían más cositas A ver Vamos por aquí Se está haciendo de noche No sé si se habrá escondido todo el mundo ya Aquí teníamos para huevos Y leche O sea, huevos y plumas Huevos y plumas Aquí arriba teníamos A un crack Pirata de paro A ver si me lo encuentro Antes de que se vaya El mismo me lo cruzo en el camino Ojo, ¿qué es esto? Ah, no talar A ver, saca el mapa Saca el mapa Que no sé dónde está ahora mismo el tío A ver, estábamos En los huevos Pues el tío estaba Ah, el tío estaba aquí O sea, que es mucho más para la izquierda Vamos para la izquierda ¿Qué pasa, crack? Hace mucho que no vengo por aquí ¿Cómo vais? Seguís a vuestro rollo, ¿no? Esto, como no les compro Pues no mejora Lo que hay Aquí Aquí está el pau ¿Tú qué tenías? Nada No tenía nada Nada de nada Y esta muchacha Corre, corre, corre Joder, lo que están aguantando ¿Qué tenéis? No Venga, justo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, tío? Bueno, esta me vendía leche Y no sé qué más Qué triste, tío Vale Vamos a volver a casa No puedo volver a casa todavía Bueno, pues Todo lo que podía salir rana Hoy Ha salido rana Es una cosa increíble O sea Todo lo que podía salir rana Ha salido Vamos a ver Podemos hacer último intento ¿Vale? Llego a casa Miro a ver Eh... Cuántos puntitos azules tengo Si me voy por el camino correcto Que cuando se me va la olla Se me va del todo O sea Voy a hacer la piedra pulida Resulta que me faltan puntos azules Voy a... Vender el mercader Y resulta que Una de las cajas No se había vendido Jeje Y así sucesivamente Pues nada Sin más Vale, vamos a ver Puntos azules ¿Cuántos llevamos? Uy, van a faltar todavía Veinte Dejamos esto por aquí Vale Las cenas Las voy a dar Y resulta que no quiere esa cena Que quiere otra cosa Vamos a ver qué platos podemos hacer Vamos a dormir Y vamos a ver qué platos podemos hacer De cena, tío O sea, es que Cinco cenas De oro Sinceramente No tengo ni idea De qué tipo de platos quiere Y si se llevan las especias Esas tan ricas Mejor Pero claro O sea Es que ¿Qué platos llevan esas especias, loco? A ver, despierta Despierta, despierta Que vamos a hacer investigación O sea ¿Qué hicimos? ¿Hicimos pasta? No, pasta no Hicimos sopa Sopa de repollo Sopa de verduras Pasta Lasaña ¿Le hacemos una lasaña? Hacemos más Ya, pero es que claro Quiere Necesitamos lentejas De oro Y hacemos lasaña Vamos a probar con la lasaña Entonces, para lasaña Necesitamos Masa Repollo Y lentejas de oro ¿No? Ok Vamos a hacer un poquito más de masa Hay hamburguesas también Para lo otro A ver ¿Puedo cocinar unos filetes? Mientras Sí No tengo fuego, tío No tengo el asti de plastis Te digo yo Vamos a dar la pizza Que esa Esa no falla Es infalible ¿Sabes? La misa no falla Bueno, pues Día de intentos No ha habido más Hemos avanzado un pelín En nada y menos Pero día de intentos Macho Qué locura Menuda locura ¿Sabes? Ojo Uno de fe gratis Venga Y una historieta Para contar Pua Venga, vamos a dar la misa Y dando aquí la misa Y replicando Lo vamos a dejar Porque yo creo que hoy Es el día de los intentos En fin Todo lo que podía salir regular hoy Ha salido regular o mal Hacemos una super misa Uno de fe, chavales Tira un poco más de fe, ¿no? Me dicen Vale, vale Tiramos un poco más de fe Ahí, ahí, venga Un sermón genial No entramos en la iglesia Somos ya, vamos Una multitud Venga, hombre Ahí lo tenemos Vale Voy a vigilaros Voy a vigilaros Eh Ahí, ahí Pa, 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 pa 12, 12, 12, 12, 12 Uy, el sermón de hoy Sí que les ha gustado, ¿eh? 12, 12, 12, 12 He visto algún 13 por ahí también 5,16 El sermón de hoy Les ha molado mazo ¿Por qué? Porque tenemos más Más tumbas Más puntuación Más nos dan Ok Ok Bueno, pues mira Lo vamos a dejar aquí Me voy a poner aquí Al lado del lotón este Y lo vamos a dejar aquí Porque Hoy todo lo que ha podido salir mal Ha salido del tirón Sin más Así que el próximo episodio Con un poquito de suerte Solo un poquito Nos sale todo algo mejor Espero que os haya gustado Adiós Chao, chao